Hey que tal chicas y chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en Roblox Y vamos a jugar un parkour de bicis, si, de bicis Y si habéis estado en tiktok, posiblemente hayáis visto este parkour Y van a entrar ganas de jugarlo, así que vamos allá, ya estamos aquí Y por lo que he visto aquí hay tiempo, así que lo vamos a resetear, vale Lo reseteamos y vamos allá a ver en cuanto tiempo, nos lo pasamos, vamos con calma, vale Vale No sé si será difícil, si será fácil, si será muy largo, si será corto Pero bueno, no pasa nada, vamos tranquilitos, a ver en cuanto tiempo nos lo conseguimos pasar Vale, epa Vale, vamos bastante bien, epa Vale, vale, ay, 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 casi muero, casi muero, casi muero, casi muero, casi muero Vale, epa Vale, este me quiere echar una carrera, eh Me quiere echar una carrera, verdad Pues bueno, la alcanzamos, la alcanzamos, eh, que me alcanza, que me alcanza No, no puede ser que me alcance, no puede ser Perfecto, vale, vamos Aquí andamos normal Epa, 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 cuidado, cuidado aquí Ahora que se cruzan todos a lo mejor podemos, eh No, no, no podemos, no podemos, no podemos, no me la quiero jugar Perfecto, vamos Vale, epa Ese también me quiere echar una carrera, pues bueno, echemos una carrera Vale A cada persona que veía le decía una carrera Eh, hola juego, hola juego Eh, pero este que bici tiene ¿Qué bici tiene? ¿Qué bici? Ah, pero eso no vale, es mejor que la mía Vale, le hemos alcanzado Ese muere, creo que yo quería echar una carrera Epa Vale, va bastante bien Ese del fondo quiere echar una carrera conmigo Vale, 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 con que vamos así, con que vamos así No me da tiempo a pasar Ah, pero si está quieto, pero ¿por qué estás quieto? Vale, nadie quiere echar una carrera conmigo porque soy demasiado pro, vale Vale, cruzamos, cruzamos, esperamos porque no me la quiero jugar Y perfecto, vale, aquí se puede ir por aquí, con lo cual saltamos Entonces, me está gustando un parco con bici Epa Vale, esto es muy finito, vale, con calma Vale, perfecto, así que seguimos Vale, esperamos y vamos Epa, epa Vale, le vamos por el 36% Uy, aquí me la voy a jugar Voy a pegar un mega salto Perfecto, cruzamos Ay, ay, frena, frena Frena, frena, frena Casi me muero, casi me muero ahí Vale, pero no me he muerto Así que perfecto, seguimos Vale Con calma Ay, 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 ay Esto es complicado, pero le conseguimos alcanzar Porque para mí esto es muy fácil Perfecto, seguimos, vale, esto que es Esto que es un laberinto y lo conseguimos, vale Vale, con calma porque aquí no sé lo que hay, vale, esperamos Y perfecto, vale, vamos bastante bien Ya vamos por el 48% Cuidado aquí Vale, perfecto, esto es bastante fácil Uy, 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 esto ya se complica, esto ya se complica, eh Vale, o sea, cada vez se complica más Uy, 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 uy Vale, esperamos aquí y cruzamos Perfecto Vale, aquí qué hay que hacer, aquí esperamos Uy, la pelota esa La pelota esa, vale, vamos por aquí Epa, vale Con calma, no quiero morir, no quiero morir Vale Si lo hacemos con calma Esto es bastante fácil Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vale ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! ¿Y esto? 57% Uy, uy, uy Vale, 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 vale Estamos... ¡Uy! Casi me caigo por ahí, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me la voy a jugar, me la voy a jugar A tope de power, a tope de power A tope de power, a tope de power A tope de power, madre mía, chicos Aquí, ¿qué hay que hacer? ¡Ay! ¡Ay! Y me he caído Bueno, no pasa nada, no pasa nada que me haya caído Así que seguimos Vale ¡Epa! ¡Epa! Y me da la bola ¡Aaah! Pero aquí no entiendo lo que hay que hacer Vamos, vamos, vamos Esperamos hasta que pase la bola Y saltamos ¡Ahí! Vale, perfecto Ya está, no pasa nada Aquí también me quiere echar una carrera ¿Pero por qué vas para atrás? Puede ser que sea... ¡Oh, no! ¡Oh, siete! ¡Oh, siete! No me mires, que me sonrojo Y si me sonrojo, te diré Por aquí no es Vale, seguimos Con calma Vale Perfecto Vale, pues no parece tan difícil ¡Epa! Vale, aquí copamos con calma No quiero morir ¡Sesenta y tres por ciento! ¡Ya! ¡Qué rápido! ¡Vamos! Aquí no entiendo qué hay que hacer ¿Puedo subir por aquí arriba? ¡Ah! Pues no, no se puede Vale, perfecto ¡Uy, uy, uy! Esto se complica, eh Esto se complica Pero nada Esto es muy fácil para mí Vale, perfecto Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Podré llegar aquí de un salto? ¿Y aquí de un salto? Vale, vale, vamos bastante bien ¡Epa, epa, epa! Me la estoy jugando mucho Pero bueno, no pasa nada Aquí podemos frenar Vale Vale ¡Uy, uy, 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 uy! Esto se complica aún más Pero bueno, no pasa nada Seguimos Vale ¡Ay, ay, ay! Casi muero, casi muero Vale Vale, va bastante bien Vamos por el 74% Y ya no queda nada, diría ¡Epa! Vale Con calma Vale, epa, epa Esto se complica Esto se complica ¡Ay! 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 Vale, va bastante bien Ah, mira, ahí está el final Pues ya diría que hemos llegado, eh Vale Vale, va bastante bien Va bastante bien Vale Perfecto ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Ay! Ha ido muy rápido ahí Pero no pasa nada Seguiría haber ido más calmado Pero bueno Vale Bien Uy, uy, uy Vale, aquí Solo tirar todo recto No me lo creo que me caiga No me lo creo que me caiga Casi me caigo Pero bueno No pasa nada No me he caído ¡Epa, epa! Y esto Yo creo que se puede llegar No, no se llega No se llega ¡No! Me ha enviado a Narnia Me ha enviado a Narnia Pero bueno No pasa nada Pasamos por aquí ¡Epa, epa, epa, epa! Vale Perfecto ¡Me la he jugado! Me la he jugado mucho Me la he jugado mucho No debería haber saltado ahí Pero bueno No pasa nada Ah, mira Abajo dice Las veces que muero He muerto un total de 5 veces Vale Epa Saltamos aquí Saltamos aquí ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! Me la juego No debería haberme la jugado No debería haberme la jugado Pero bueno A lo mejor por aquí es más fácil Bueno ¿Qué me está pasando? No entiendo qué me está pasando Pero bueno No pasa nada Vale Voy a hacer un mega firra Voy a intentar ir lo más rápido que pueda Aquí Vale Vamos bien Vamos bien Ay, pues me quedan ya 10 nivelitos Bastante fácil, ¿no? Epa Saltamos aquí Perfecto ¡Ay! ¿Por qué voy tan rápido? Vale Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Y qué control? Vale, 92 Quedan ya demasiado poco Para pasármelo Epa Epa Vale, ya se puede ver la meta Ya se puede ver la meta Vale Con calma Perfecto Vale, ya estamos a nada Ya estamos a nada ¡Epa! Uy, casi no llego, ¿eh? No ha faltado nada para no llorar Para aquí se le quiere línea recta Y ya está Es todo recto, ¿no? Sí, es todo recto Y la al final Vamos Y ya nos hemos pasado Pues bastante fácil Aquí hay un mundo 2 Eh, mira, aparezco ahí Epa Quiero ver el mundo 2 ¿Cómo es? Aquí hay un mundo 2 Ah, me trajo otro juego Pero bueno Esto lo dejaremos Para el siguiente vídeo Chicos Y bueno Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao